Este lunes falleció a los 55 años el músico y compositor argentino Daniel Saiz, quien fuera el tecladista de la exitosa banda Soda Estéreo y que fue conocido como El Cuarto Soda, informó en un comunicado de prensa su manager. Saiz además de trabajar en proyectos musicales como Soda Eterno, también libraba una lucha contra el cáncer de vesícula biliar en Guayaquil, Ecuador, quien fue Daniel Saiz. Comenzó su carrera como músico a los 18 años, colaboró con más de 200 artistas y grabó 42 álbumes. Inició proyectos personales y colaboró con bandas en la escena underground argentina como arreglesta, programador y productor. Su fama en el mundo de la música se debe por tocar y componer junto a Gustavo Cerati con quien participó en tres giras internacionales y grabó los álbumes de Ruido Blanco, Languis, Doble Vida y El Último Concierto. Colaboró con productoras cinematográficas componiendo el soundtrack de la película «Alguien te está mirando», que lo catapultó a ser el mejor compositor de música de cine, recibiendo el premio del Sindicato de Compositores Argentinos. El Cuarto Soda nació en Buenos Aires el 28 de octubre de 1962 y pasó sus últimos días junto a su familia en Ecuador. Diego Betancourt, manager de SAIS, anunció que se le rendirá un homenaje luctuoso en Argentina por su labor y legado musical «Podría interesarte». Muere Richard Harrison, el viejo en «El precio de la historia» muere Bader, estrella de la WWE Fernando Castillo Articulista Internacional. ¡Suscríbete al canal!